Este contenido en este set tan bello llega gracias a nuestra gente de Decaro Decoraciones quienes han decorado este lugar tan lindo y también han decorado mi hogar. Los número uno en decoraciones de hogar. Decaro Decoraciones, aquí está su Instagram, síganlo para que tengan un hogar bello porque recuerda que tu casa es tu templo. Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela a lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela a lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Muchas bendiciones y muchísimas gracias a nuestra gente de Golden Joyería que ahora están en La Vega. Mi gente de Golden Joyería me mandaron este regalo nuevo. Tengo todas mis prendas ahí abajo que me han mandado mi gente de Golden Joyería en La Vega y en Estados Unidos los joyeros de tus joyeros. Tengo por aquí, en este Flow Leyenda, para mí un honor, ¿eh? No lo estoy llamando viejo, pero cuando yo estaba jovencito, él estaba pegadísimo de agua al diablo. Y le doy la bienvenida al maestro Tulile, el rey Tulile, maestro. Bien, gracias, doctor, por darme la oportunidad. Maestro, ¿qué año fue? Eso era el 99, 2000, por ahí. No, 98, 99, 2000. Esos años por ahí. Eso hace 20 años, 20 y pico de años. Estamos en el 22, 25 años atrás. ¿Y usted se ve jovencito, maestro? Tú sabes que el swing de allá, el frío, la bailita. Ok, vamos a remontarnos para atrás. ¿Cómo entras Tulile a la música? ¿Como músico o como artista? ¿Apuntas tú estás como músico primero? Claro, porque yo lo que soy es verdaderamente músico. ¿Tú tocabas instrumentos? Claro. Yo era músico, saxofonista. Mi primer loqueta fue Dionis Fernández. Luego Monchi Capricho y después pasé con el maestro Ramón Orlando. ¿Con Ramón Orlando tú tocaste? Claro. Yo cuando estaba pegado te compró tu novia, el venado, el virado. El saxofón era tuya tan... Y el que grabó todas esas grabaciones con el saxofón fui yo. ¿Y había un chelito? ¿Se buscaba con Ramón con usted? Claro, claro. En ese entonces sí, porque imagínate. Nosotros viajamos el mundo entero con el venado. Eso te iba a decir. Entonces usted viajó el mundo entero, maestro, con el saxofón arriba. Sí, 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 sí. Ok, ¿cómo te aprende de música? Mi papá era músico de Gucu Baloi. Y cuando él se ponía en el patio a practicar, yo... Dice él que yo me ponía con un palito a llevarle el tiempo. Pa, pa, pa. Entonces él me vio la vocación, porque lo más importante que tiene que tener una persona para ser músico es tener la rítmica. Sí. El ritmo, tú sabes. Entonces él me vio que yo tenía ese talento y dijo, ah, pero este muchacho da para esto. Entonces me compró un saxofón, que hoy día lo tengo, todavía lo conservo. Sí, en ese entonces le costó 800 pesos, fiajo. Lo cogió fiajo. Yo siempre digo esto, mi mamá no estaba de acuerdo porque era mucho dinero. Decía ella, ¿y cómo tú vas a dar tanto dinero por un instrumento tan caro? Si de ese muchacho lo voy a dejar caer y lo puede dañar. Y él confió en mí y me dijo que lo cuidara. Y esa palabra nunca se me olvidó. ¿Cuántos años tú tenías cuando él te compró ese saxofón? Realmente. La edad yo no me recuerdo, pero como ocho años por ahí. Pequeñito. Sí, sí. Ok. Ramón Orlando, todo su grupo. ¿Cómo sale entonces de ser un saxofonista a ya ser un intérprete, un artista allá que tiene tu propia canción y tu banda, tu agrupación? Sí, tú sabes que antes la disquera utilizaba, vamos a poner un ejemplo, decía un productor como Ramón Orlando. Maestro, buscas un muchacho ahí que me cante una producción, grábamela. Entonces, el productor le vendía esa producción a la disquera. No importara si tú eras cantante, si tú no eras cantante. Lo importante es que hicieron una producción. Entonces, ellos metían esos discos en uno variado y lo vendían allá cuando se vendía el disco. Y se buscaban su cuarto por ahí. Entonces, ahí... Déjame devolver para atrás ahora. Dale. ¿Cómo Ramón se da cuenta que yo tengo talento para yo ser artista? ¿Cómo? Un día vamos de Boston para... de Nueva York para Boston. Y él estaba como hablando con alguien por teléfono que... Es que yo ahora mismo no tengo a nadie, no tengo a nadie en la cabeza porque los cantantes que tengo son los cantantes que están conmigo. Y yo de fresco le digo, Ramón, pero yo tengo unos temas ahí que ellos podemos grabar. Oye, yo de fresco. Ajá, ¿y cómo dicen? Y le canto un poquito ahí y a él le gustó. Me dice, cuando lleguemos a Santo Domingo lo vamos a grabar. Pero yo creía que era una broma para salir de mí. Oye, llegamos un lunes y él me llamó un jueves. Vamos a grabar hoy. ¿Tú tienes los temas? Yo nomás tenía dos temas. Había que grabar ocho. Ay, Dios mío. Ahí estaba yo loco con un morrenito que se llama Nachi. Hay que hacer los temas huyendo porque vamos a comenzar a grabar hoy mismo. Y así se dio la cuestión. ¿Y cuál tema tú grabaste? ¿Tú recuerdas? Sí, el CD se llamaba La Mecánica Sound. Eso nunca en República Dominicana lo promocionaron. En Miami sonó un poquito. Pero no pasó nada. Pero yo seguí con la inquietud. Ya yo me creí la película. Así que yo era artista. Entonces le pedí el release a Ramón Orlando, que lo hará con la disquera. Me dieron el release. Me dieron el release. Entonces ahí yo comencé a hacer mi pinino como solita ya, como yo, como Manny Rivera. Pero tú tenías cuarto, Tulín. ¿Pero qué cuarto? Si yo, cuando yo ensayaba encima de mi casa, yo ensayaba arriba porque yo no tenía cuarto. Y le daba cotorra a los músicos para que ensayaran. Y armaste una banda sin ni un peso. ¡Claro! A base de cotorra. Ok. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que tenías con tu banda? Oye, el primer tema que yo hice en solitario era un tema que nadie lo oyó. Se llamaba Yo no como carne de origen animal. Yo no como carne de origen animal. Yo no como... Entonces después de eso, ahí fue que yo grabé uno que ya seguro tú lo escuchabas. El que dice, oiga, compadre, le voy a aconsejar. Sí. Que cuando se canse, se van a buscar. Grabé otro que se llama Dito Swing. Entonces ya el tercer tema ya, el tema que me da a conocer en tu aparte, que es Cuquita. Cuquita. Cuca. Cuquita, ok. Yo comencé en el 96 a grabar. Entonces dos años después fue que conseguí Cuquita. O sea, usted duró dos años raneando, profesor. Con la banda, y dándole cotor a la banda. Claro. Y amaneciendo en la discoteca, haciéndole yuca a los DJs. Para que le ponga la canción. Yo tengo una historia de un DJ. ¿Tú te recuerdas de una discoteca que se llamaba Cassandra? ¿Dónde era? En la Venezuela. Cassandra. Sí, eso era un encándalo, muchachos. ¿No lo venta? Sí, lo venta por ahí. Llego yo como a las 11 de la noche. Hay un DJ que se llamaba El Mofle. Ajá. Dan las 12, dan las 1, dan las 2, las 2 y pico. Nah. ¿Qué pasa? Hay un amigo mío que es de allá de residencial, que seguro tú lo conoces, Ángelo. Ajá. ¿Tú conoces a Ángelo? Amigo de Julián, de Gillo, toda esa gente. El que yo entiendo. Yo creo que incluso Ángelo vino con Julián aquí, si no me equivoco. Exacto. Ángelo, tú sabes que ese Ángelo siempre ha estado bien. Se ha movido de todos lados. Llega él allá y digo, coño Ángelo, mira, háblate con el DJ para que me ponga el tema que tengo aquí de tal hora y no me lo pone. Me dice, oye, sin hablar con el DJ, detrás de esa salsa el tema va a sonar. Él fue donde el DJ pone ese tema y de todo. Así mismo. Entonces, tú sabes que cuando tú ibas casando había una ruta que cuando se acababa ahí, tú bajabas para de noche. Ajá, de noche. Ahí me fui yo para de noche, para allá. A poner el disco. Ahí estaba Ángelo. Ángelo, háblate con Anthony para que me ponga el tema. Pran, el tema. ¿Qué pasa? Después que lo pusieron un par de veces, los DJs vieron la reacción del público. Ajá. Y ya yo iba en coche, ya, lo ponía más fácil. Ok. Esa es la historia. Y el tema se pegó, ese fue Cuquita. Claro, claro. ¿Cuándo usted se da cuenta que Cuquita está pegado? O sea. Comenzamos a promocionarlo en junio, el tema se pegó como para diciembre del 98 para 99. Duró como seis meses rodando. Antes de pegarse. Y tú insistiendo con el tema. Jodiendo con el tema, jodiendo con el tema. Pero era normal que se durara tanto tiempo en promocionando una canción. ¿O tú confiabas en ese tema? No, lo que pasa es que yo no tenía recursos. Yo no tenía dinero. Entonces. La promoción era más lenta. A cotorra, tú sabes. Porque no es lo mismo que yo llegue y te diga, mira, ponme eso, que te lo voy a poner de una vez. A que yo te diga, mírame el favor, ponme ese disco y este y lo otro. Ok. Radio Nacional, todo el mundo tocando Cuquita en diciembre ya. Sí, pegado. Ok. Dejame hacerte un cuento. Dale, dale, dale. El tema pegado a todo lo que da. Y un día estoy yo en el colmado, pegado en todos los lados. Y yo quería una masita y un refresco rojo. Ah, pero estaba de granado, mi hermano. Y yo no tenía ningún... Yo le tuve que pedir 50 pesos, no que 50 pesos menos, como 20 pesos a mi mamá. Para que ella me diera eso. Para que yo compre una masita y un refresco en el colmado. Y el tema pegado. Y el tema metido. Ok. Después de la pegada de Cuquita, ¿usted recuerda el primer baile que usted hizo que cobró dinero? En Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuando Vidal me llevó, Vidal estaba cobrando 5 mil dólares en el 99. ¿5 mil dólares? Es como ahora, como cuando ahora, en ese entonces. Estamos hablando ahora como si fuera ahora como 15 mil dólares. Sí, o más. Sí. ¿Pero con una sola canción? Claro, porque él me supo, él me supo colocar. Con mercadear. Ejemplo, yo estaba desesperado, enero, febrero de yo, Vidal. ¿Y cuándo es que vamos a ir? Yo desesperado por ganar dinero, tú sabes. Tranquilo. Paso enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. Yo estoy desesperado. Dice él, no te desespere, que yo sé cuándo te voy a traer. Llegó el momento. Entramos en septiembre. Yo tenía 42 bailes. Entonces, inteligentemente, yo nada más tenía un disco. Ajá. La primera fue, esta fue Tulile y Víctor Manuel. Ay Dios. La segunda, Tulile y Toño Rosario. Ay Dios. Tercera, Tulile y Antoni Santos. Ay Dios. La otra, Tulile y el grupo Nietzsche. Ah, pero me dieron verdugo, le montó una vaina bien. Entonces, se vendió, el tipo está llenando en todos lados. Sí. La segunda gira, 48 bailes, al mes y medio después. Con una sola canción. Sí. No, no, no. Ya la segunda gira, ya ahí yo tiré el segundo CD. ¿Cuál fue? ¿Qué tenía ese? Ahí se pegaron ocho discos. Ahí se pegó. ¿Y qué es lo que le falta? A Tulile en el caco. Se pegó, si tú quieres ver, lo que es un mangú. Se pegó. Fresa salvaje. Tú oíste el tema que decía. Allá en Villa Millán. Allá en Villa Millán. Se pegó. Susana, la novia mía. Ocho temas pegados. Una pegada de locura. Sí, sí, sí. Y ya tú vas a despejar a Zulito y buscarte esto. Muchacho. ¿Y cómo estaba la tocada aquí en República Dominicana? No, no, porque después que yo hice ese éxito allá, que se publicó en los periódicos, esa vaina y de todo, cuando yo llegué aquí, muchachos. Arrasate. El juidero. Yo durante tres años, doctor, tocando doce, once, nueve, diez fiestas semanales. Semanales, aquí pisado. Exactamente. En todas las patronales, Tulile, en todos lados, Tulile, en todos. Yo toqué en un domingo el carnaval de Salcedo, el de Bonao, el de La Vega y en la noche una fiesta. Cuatro fiestas en un día. En un día. Y en diciembre se picaba bien. Cincuenta y pico de baile. Está bien. Viene pregunta. Profesor, de palo, todo cuarto usted. Tú sabes que en ese tiempo no había mucha experiencia. Ajá. Está jovencito. Mucha bebida, mucho malocoro. Mujereo, soy mujerio, profesor. Ander, ya. En todos los lados, en todas las fiestas. En todas las fiestas empuñaban. Yo andaba con cuatro y cinco tigres. Y hacían los malocoros. Dos y tres chivarrigas diario. Donde quiera que nos parábamos, yo era quien pagaba la comida. Después que la vaina es que yo cambié la línea musical. Ahí fue como eso, bajando la vaina. Se fueron desapareciendo uno a uno. Los amigos. Hasta que me quedé solo. Ok. ¿Por qué tú cambiaste la línea musical? Si se supone que tú te estabas yendo bien, te estabas súper pegado. ¿Por qué cambiaste la línea musical? Porque me estaban metiendo mucha presión los medios. Los comentaristas de la televisión y los periódicos. Y yo cogí la presión. Entonces, para yo demostrar, como yo soy músico y tenga la capacidad, me puse a grabar esos temas bonitos. Dile que te amo como nadie te ama. El amor de mi vida ha sido tú. Ahí fueron disminuyendo la fiesta, disminuyendo. No funcionó. Que se, funcionó. Pero realmente, de 12, de 10, bajado, después a una, después, cada 15 días a una. Hay problemas. ¿Y no pensaste en devolverte? Sí, yo me devolví. Entonces, cuando me devolví, fue que pegué el chacarrón. Y después conseguí, ustedes con sus tigueras, que yo conmigo, después conmigo, no. Pero no era lo mismo. Porque ya, cuando yo me descuidé de la línea musical, entró Julián. Sí. Entonces, cuando un artista deja de estar en el gusto popular, es difícil cuando hay otro pegado penetrado. Es que tú volvés y que no. Ese era tu tiempo y tú, básicamente, lo desperdiciaste y que por la crítica de uno. Exactamente. Pero ese error yo no lo cometo más nunca. No, es la inmadurez, a lo mejor, profesor. La falta de experiencia. Sí, homi, la falta de experiencia. Una pregunta que ya yo le hice y se la voy a repetir. Pues necesito que usted me detalle eso. Había, por lo menos, una guerra o lo que se visualizaba con Toño Rosario. O no guerra, competencia. Exacto, exacto. No guerra, nunca guerra. Competencia. Había una competencia. Que quién era mejor. Yo discutía todos los días en la esquina, maestro. Es verdad. ¿Quién era mejor? Ah, me se cuento, me se cuento. En la esquina se discutía todos los días. Eso era el lápiz, Arcángel, de esos tiempos. Sí, sí. ¿Quién era mejor? No, no, porque Toño, porque mira Tulile, mira la ropa que se puso. Sí. Mira el baileo, ¿qué? Y sí, teníamos un Toño súper pegado. Sí, sí, sí. Pero lo que pasó con Tulile fue que Tulile pegó demasiadas canciones juntas. Sí, sí. Fueron ocho, una tras de otra. King can, king can, king can, king can, king can. Entonces, estaba el divareo. Sí. Y Toño tenía la particularidad de que en él cargaba un apellido que pesa aquí en la música. Sí, sí, sí. Tulile, no, Tulile, viene saca a todos, güey, de foray, de todo el diablo. Solitario. Entonces, había una competencia entre ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca pasó a personal, a nada personal, ni que tocaron una fiesta juntos y en el camerino no se miraban. No, 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 no. Lo que yo te dije es que una vez yo tenía una gira de 28 actividades y habían 22 con él y él dijo que conmigo él no iba a tocar. Y se cayó esa gira. Se cayó esa gira porque él dijo que cuando él se enteró que era junto conmigo, él dijo que no. Ah, era una gira Tulile y Toño Rosario. No una gira de que preparada, no. Que tocó la coincidencia de que Toño iba de gira en ese mismo momento. Y por lo que yo le dije de la competencia, la mayoría de... Como estaban los dos sonando y de todo, los dueños de la discoteca querían contratarnos a los dos para que la vaina se diera... Entonces, ¿ustedes nunca tocaron juntos? Sí, tocamos juntos. ¿Y nunca se vieron? No, 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 nunca. Ok. ¿Usted nunca habló juntos? Yo no salio, profesor. Una vez yo lo vi con mi compadre Sotomayor que estaba ahí en Cigarro Café y nos saludamos y eso. Y después me vi con él en una asociación de DJ allá en Nueva York. Y cuando yo sabía que él iba para allá, yo me puse para un lado. ¿Por qué? Y él se enteró, porque tú sabes que había una vaina. Y él se enteró que yo estaba ahí. Y dije, dile a Tulile que voy acá, que Tulile dijo, viva. Y como que ahí, tú sabes. Y ya. Bueno, el muchacho. Exacto. Es verdad. Exacto, exacto. A mí me da, tengo eso como en la cabeza. Como siendo salsofonista de Ramón Orlando. Del maestro Ramón Orlando. El maestro Ramón Orlando. O sea, yo no me imagino el aprendizaje que tú tienes. Sí, 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 sí. Viniendo desde tu familia a eso. Y tú trabajar con Ramón Orlando. Tú terminas tirando cuquita, cuquita, así le llamas a la muchachita. O sea, musicalmente lo que estamos viendo por un lado es diferente totalmente a lo que tú vivías. Exactamente. ¿Cómo tú llegas a ese mambo? ¿Cómo tú llegas a ese mambo tal rulay? Tú sabes que todo el mundo me pregunta lo mismo. Venga acá, ¿por qué si tú tocabas con esa orquesta que eran la mejor orquesta de aquí? Dionis, Ramón Orlando. Te fuiste por esa línea. Porque yo era fanático número uno de la Coco Band. Y yo me identificaba con esa música. Entonces yo dije, cuando yo tenga algo, yo quiero salir con una vaina callejera y jocosa, sí. Ok. Sí, porque tenía, era muy jocoso. Yo creo que una de las cosas que más funcionaron de Tulile era... La loca, dije, ay, yo estoy llorando. Ay, yo estoy llorando. Como cantando y como riéndome a la vez. Y la gente se divertía. Jocoso. Y la vaina funcionó. Ok. Las ideas de los vestuarios de Tulile, ¿de quiénes eran? La mayoría mío, pero hay unos cuantos que... Vamos a poner un ejemplo. Una vez, no sé si tú recuerdas que tocamos un merengazo en el Estadio Quiqueya. En el Estadio Quiqueya. Que ahí yo salí vestido de pamper. En pamper. En primera plana, el otro día. Esa idea fue de Nicky Cataray y el conguero. Esa es mi hijo mío. Una vez en el United Palace yo salí vestido de novia. Sí, recuerdo. La idea de eso es de Ben Isabel. ¿Ben Isabel? Sí. Oye, y van a tocar los mejores artistas de aquí. Fernando Villalona, Toño, Sergio Vázquez, Lebueno y yo. El único que es rookie de ahí soy yo. Tú algo lo has sacado. No, 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 no. Que son tígeres que tienen un repertorio que rompen con todo. Pero el único que estaba pegado era yo. Ok, ok. Pero yo nada más tenía un par de discos. Ok. Y yo, coño, Ben, estoy preocupado porque voy a tocar con esos tipos. Y yo tengo que romper ahí. Y él no lo pensó dos veces. Y me dijo, ¿tú quieres romper? Ponte un vestido de novia. Yo me quedo pensando eso. Digo, ¿un vestido de novia? Nada, pasó el tiempo. Pero yo seguí maquinando el vestido de novia. Llega el momento. El día yo conseguí el vestido. Yo no me lo quería poner. ¿Por qué? Coño, porque yo no sé si me van a buchar ahí cuando yo llegue. Agarré yo como a las cuatro de la tarde. Compré una chatica. Me recuerdo como ahora. De Cubaciel. Y comienzo. Y papi, 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 papi. Ya a las siete y media de la noche yo estoy mariachi ya. Chucky. Chucky. Muchachos, cuando yo subí ahí, el primer tema que yo toqué fue cuquita. Y cuando yo salí ahí, o sea, yo no tengo pelo. Todo el mundo se paró, doctor. A mí se me engranojó el cuerpo entero. Y tu vestido de novia ahí. Espérate. Al otro día, tú sabes que se usaba de costumbre de que cuando habían esos conciertos viajaban el director del Nacional, el director del Litín y José Cáceres. Al otro día, el concierto de Junare Pala nada más se hablaba de Tulile. Sí. Ah, pues fue un palo la idea de Juli. Claro, claro, claro. Ok, le cogiste gusto a eso. Entonces, a que cada vez que te ibas a presentar en lugares extraordinarios o grandes, tenía que tener algún vestuario así que llamara la atención. Sí, es que me funcionó, doctor, porque oye lo que pasa. Hay diferentes pegadas. Ejemplo, hay artistas que pegan Dico, pero ellos no son figuras. Entonces, yo logré la pegada como Dico y la pegada como artista, que la gente fuera a ver cómo yo iba vestido. Ya yo sé lo que él va a cantar, pero déjame ver qué ropa se va a poner. Coño, sí, Lodico y de todo, pero mira, yo quiero, yo voy a pagar para ver cómo él se va a parecer. Entonces, estaban, estaba pegado el artista y estaba pegado el Lodico. ¿Tú estabas casado? Claro. ¿Cuándo eso ya? Bueno, no, 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 no. Yo me casé después ya, en la segunda gira. Pero tu papá y tu mamá, tus hijos, la familia, ¿qué le decían cada vez que tú salías con una charla tan el día así? No, porque ellos sabían que eso era... ¿Trabajo? Sí, que eso era, como se dice ahora, en estos tiempos de ahora. Eso era estrategia para llamar la atención de la gente. Ok. Ok, cambia tu línea de la música, del mambo que se va para el merenguito. Sí. Y ahí tú dices que comienza la baja. Sí, sí. ¿Cómo tú, Lile, reacciona ante la baja? O sea, ¿cómo tú acoges la baja? ¿Te da depresión, te da ansiedad? ¿Qué pasa contigo? Eso fue pasando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Oye, doctor, después de yo tener 300 mil dólares en una gaveta, un Mercedes-Benz, una casa, un apartamento, una oficina, una tierra, de toda esa vaina. Yo me vi sin ni uno, que yo no tenía para comprar ni pollo, ni comida. Y había uno que era mano derecha conmigo, el Boris, que yo le decía, Boris, dile a fulana que te preste tanto para que tú me cocines. Y a veces había días que yo duraba un día entero sin comer. Después de tú haber tenido esa pegada. Ya lo sabes. Entonces. Y perdiste todo entonces. El carro, el baño, el Mercedes. No, porque yo, tratando de seguir pujando los discos, la promoción, yo fui saliendo de la cosa. Ok, entiendo. Para yo seguir pujando la vaina. Ah, ya entendí. Entonces, llega un momento de que ya yo no aguanto. Estoy en liado. Mucho problema. Ahí es que yo pienso y digo, tengo que salpar del país. ¿Qué pasa? Cuando yo decido que se rumora que yo me voy, el personal que yo tenía me decía, si te va, te vamos a demandar como abandono de trabajo. Sí. Ahí yo aguanto dos años más. ¿Haciendo qué? Tocando una fiesta quincenal. Para no. Evitando tu problema. Doctor, llegó un momento de que yo lloraba todos los días. Y yo dije, yo me voy en el nombre de Dios, pase lo que pase, que se joda lo que se joda. Y me fui. ¿Y tuviste problemas judiciales? Claro, claro. ¿Qué fue por eso? ¿Fue una demanda de...? Por abandono de trabajo. ¿Pero a la compañía? No, no, a mí. No, no, no. ¿Quién te demanda? El personal entero. Dios mío. El manboy, el sonidista, todos los músicos. Ay, Dios mío. Cinco millones la demanda. Eh, hace doce años atrás. Ok. Perdiste la demanda. Claro. Ok. ¿Pagaste el dinero? Sí. Ok. Al día de hoy, gracias a Dios, tú me vas a decir, ¿cómo tú resolviste eso? Yo te iba a preguntar. Yo di muchas rodillas. Y yo todos los días le pedí a Dios. Y sí te puedo decir algo. Que hay mucha gente que no cree en Dios. Cuando tú le pides a Dios con fe, Dios resuelve. Tú me vas a decir, ¿cómo tú lo conseguiste? Sí, porque tú estás en Estados Unidos sin ni uno. Dios buscó la manera. Que Dios buscó la manera de que eso me llegara. Ese dinero no me llegó a través de la música. No. 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 ¿Te pusiste a trabajar? No. ¿Y cómo llegó ese dinero? Un préstamo que solicito la esposa mía. ¿De esa cantidad exactamente? No. Un préstamo como de 10 mil, un ejemplo. Ajá. No te voy a dar suma ni nada de eso. Y cuando, por el crédito de ella y el crédito mío, cuando vieron el crédito, ya tú sabes cuánto nos probaron. Ah, ya entendí. Ahí salieron de ese lío y se acomodaron un chingo. Exactamente. No, 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 no. Ya, ya. Ese era el impasse que yo tenía de no venir aquí tan seguido. Ya entendí. Porque tú sabes que cuando tú vienes y tú tienes ese malestar, esa vibra, como tú sabes, como no te deja tirar para adelante, no te deja trabajar. ¿Cuántos años entonces duraste tú entre ese problema, obviamente que te afectó tanto, para poder venir aquí? ¿Cuántos años más o menos fueron eso, como medio quitado? Yo duré, yo me quedé en el 2010, yo vine siete años después, yo vine, hice como un intento, pero la marea como entre el personal, tú sabes, no me dejaba tirar para adelante. Y como que me recogí de nuevo. Y me fajé a dar rodillas hasta que Dios se encargó de resolver ese problema. Sí, ok. Todo ese tiempo en Estados Unidos. Mira, mira para que tú como sea la cosa. Eso fue para el 2010, ¿verdad? Sí. Ok. En el 2010 comenzó prácticamente, para que tú como sea la cosa de Dios, comenzó a introducirse el mundo digital. En el año en que tú te vas. Sí, sí, sí. Es donde inicia. Te lo digo porque, por ejemplo, a los Focke Radio Show comenzó como en el 2013. Tres años después apenas. Sí. Ya había un YouTube por ahí, ya había un qué sé yo qué por ahí, ya había un par de cosas por ahí y comienza a crecer. En ese tiempo que tú te vas, comienza la música a cambiar y la industria a crecer en República Dominicana. Todo cambió. Y tú Lili allá. Sí. Todo día viendo ahí. Oh, mira. Oh, mira, Julián. Te digo una vaina, doctor. Mira, Omega. Te digo una vaina. Yo en mi casa no veo los canales de República Dominicana. Digo, en ese momento, porque cuando yo ponía un programa de aquí y yo veía a los artistas tocando en televisión, eso era a llorar. A llorar. Sí, porque me sentí impotente, porque no podía hacer lo que yo hago. Y lo que tú amas. Exactamente. Entonces, ¿qué yo hice? Te quitaste de todo. No, cero. Te adaptaste a un mundo de allá y te quitaste. Hasta el día de hoy yo lo que veo en Netflix, YouTube y vaina en inglés. ¿En qué estado era que tú estabas? En New Jersey. En New Jersey. Ok. Cuando la gente te veía a ti allá, todos esos años, te veían un supermercado, te veían un restaurante. ¿Qué hace la gente? Tú Lili, un tipo con tanto talento. ¿Qué tú haces aquí? Vete para República Dominicana. Pero yo no sabía por la situación que yo estaba atravesando. Pero eso te daba mucho entusiasmo, te daba fuerza. Me daba fuerza, pero a la vez me sentía mal. ¿Por qué? Porque yo quería estar aquí. Tú sientes que le fallaste a tu público entonces. Claro, ¿no? Y yo emocionalmente, tú sabes, porque yo desde niño prácticamente, yo lo que he sido músico y he estado en el medio de la música, yo no sé hacer otra cosa. Entonces, yo estaba prácticamente atado de mano y de pie. No poder venir para acá por la situación que estoy pasando, yo, es una vaina difícil. Sí, no, no es fácil, no es fácil. Es difícil. No es fácil, no es fácil. Al final, entonces, ¿en qué momento tú tomas la decisión? Voy para el patio, voy a reactivarme, voy a recuperar mi terreno. Bueno, en noviembre del año pasado, yo comencé a promocionar mi tema. Yo vivo en mi vida sabroso. Ajá. Fajado, fajado, fajado en la radio. Tú sabes que ya, el sistema de promoción ya no es la misma de antes. Cambió. ¿Qué pasa? Yo un día, pienso y digo, coño, yo tengo, lo poco que yo tengo seguidores en Instagram son de verdad. Sé que hay mucha gente que tiene muchos millones, pero la mitad son comprados. Es mentira. Yo tengo como 65, pero eso es como si fuera 300 porque son reales. Sí. Yo hice un video. Señores, este tema está sonando mucho en Santo Domingo. El que me haga un ticto con este tema, yo lo voy a subir a mis redes. Y ahí comenzaron la gente que de Colombia, que de Honduras, que de Venezuela, que de allí. Y ahí la vaina se prendió con el tema. Desde que yo comencé a joder con ticto. Sí. ¿Qué quiere decir? Que ya el sistema de promoción cambió. No, el mejor ejemplo es el Maestro Omega. El Maestro Omega ha pegado como 7 canciones por ticto. Así es. Me miró y la miré. Sí. Para papá, para papá. Sí. Pegadísimo. Sí. Y fue por ticto. No has hecho acercamiento con los muchachos artistas de merengue de calle del momento para quizás colaborar con ellos, etc. Omega, los muchachos. Con merengueros de calle no, pero sí con un urbano. Hoy, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Cómo que nada? No. Tú sabes que la Juca, el tema de la Juca es de Kiko. Sí. Yo llamo a Kiko emocionado. Kiko, tengo un tema aquí para que grabemos los dos. Yo recuerdo que eso fue en enero y era un tema con Redoblante. Y le mando el tema y el tipo emocionado. Sí, sí, está bien. Me voy a meter mano. Y le digo yo a Kiko, Kiko, yo te voy a mandar dinero para que para el estudio. Tú no tienes que hacer nada. Tú nada más tienes que montar la U. Mira, a veces tú me llamaste. Así me llamo Kiko. ¿Y no se dice el tema? No. Pero eso es raro porque Kiko es muy colaborador. Sí, eso me hizo Kiko. ¿No será que Kiko en esos días fue que viajó? No, no. Él estaba aquí en Santo Domingo. Cuando eso. Qué raro. Eso fue, ¿cuándo fue? Eso hace como dos años. Como dos años por ahí. Ok. ¿Y ahora cuando volviste no has hecho acercamientos? No, entonces en ese también yo vine. Cuando yo vine hace como cuatro años por ahí. Cuatro años y pico. Me topé con estos muchachos que yo iba al estudio del K muchísimo. ¿Cómo se llama? El maní y el de... Del que tiene trenza, que tiene el flow del lápiz. ¿Cómo se llama ese? El maní y el de quién? ¿Químico, químico? Químico. Ah, claro. ¿El maní y el cómo se llama? Jespel. Jespel. Hablo yo. Jespel, coño, mira. Quiero grabar una máquina con tu altita. Que si, ok. ¿Cómo por tu lila? Pero cuando lo que tú digas. A lo otro día lo llamé. Más nunca hubiera el teléfono. ¿Pero y por qué? Es una leyenda, maestro. Sí, pero ellos entendían de que yo no le sumaba. No creo. Pero yo no tengo rencor. No creo. Yo no guardo rencor. De hecho, Químico es la primera persona que colabora con Tokiicha y colabora con muchos artistas. Así, nuevo talento. No con la trayectoria suya. Nuevo talento. No creo que... Tiene que haber una falta de comunicación ahí. Entonces, yo... Ya eso de los features y eso. Yo como que me olvidé de eso. Porque como que me dan mucha brega. Porque tú sabes que cuando tú vives allá y los que están aquí entienden de que no hay un sonido. Dicen, ¿para qué yo voy a grabar con fulano? Tú sabes. Entonces, lo vas a hacer solo. Sí. Lo estás haciendo solo. Después, si más para adelante se da la ocasión de que sucede, sucede. Tú sabes. Pero con los mamberos no tenías acercamiento. Tito Swing con los muchachos. No, no, no. Con Tito Swing, Julián y Jotigueros yo no tengo problema. Pero no tenías acercamiento con ellos. Para hablar sobre featuring. Sí. Para colaborar. Si te digo que sí, te voy a la mentira. No hemos hablado de eso. Musicalmente, ¿qué tan diferente es el mambo de ahora al mambo de los tiempos de Tulile? Tú sabes que el mambo de antes era un mambo... El que yo hacía, el refranero. Ahora tiene que tener unos códigos con los temas de ahora. Ya entiendo. Vamos a poner... Allá abajo hay una fritura. Y tú haces un disco. A mí me gusta la fritura de Doña Que Si Ok Yo Cuando. Y ya es solo un disco. Ok, ok. Ahora tú tienes que hacer una historia con rima, con melodía, para que le llegue a los chamaquitos de ahora. Entiendo perfectamente. Entonces, yo he tenido la suerte de que yo busco compositores que tengan los códigos de ahora. De ahora. Jovencito, conectado con ahora. Esa, buscar reglita con la sangre de ahora, que tienen los códigos de ahora. Y así uno puede conectar con el público. Ok. ¿Cuándo vemos a Tulile en escenarios? Ya. Yo ahora voy a tocar el viernes, el 40 y 20. El jueves voy a tocar en Ferro. Ey. Ah, también voy a tocar en Dos Copas. Oh, pero también. Hay par de cositas. Sí. Ah, pero también. No, más ejemplo. No estoy sonando en la discoteca del Perreo, pero en esa discoteca de Pacá, la que yo mencioné. Dani, el cacón me está ayudando con los DJs. Y estamos entrando porque tú sabes que yo tengo dos líneas musicales. Está la de Mambo y la línea Bonita. Oh, sí, claro. Que si tú vas a su sitio, el que no le gusta esa música rápida, que no se puede bailar, yo puedo cantar Susana, Fresa Salvaje, Dile que te amo, Cerca de mi casa, Hay dos repertorios para dos públicos. Es un repertorio grande, maestro. Sí, sí. Gracias a Dios, de como 20 años de carrera. Ha ido de el 96 para casi 25 años. Mambo, nada más. ¿No hay una idea loca de hacer alguna música diferente al Mambo? Como diga, hacer un reggaetón, un dembow. ¿Tú sabes que yo hice un reggaetón? Pero yo nunca lo he promocionado. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que yo tengo que estar aquí para yo promocionar ese tema, para que el tema tenga repunte. Se llama Me gustas tanto. ¿Un reggaetón o un dembow? No, reggaetón. ¿Y en qué se inspiró usted para hacer un reggaetón? No, un compositor amigo mío, se llama Yosel, me dio la idea de que yo oí la melodía, me gustó, y lo grabé, lo tiramos ahí está en YouTube, pero no lo he promocionado todavía. Ni se le ha hecho video ni nada de eso. ¿Los merengueros reconocieron que el Mambo era merengue o todavía siguen que no, que eso no es merengue? Todo lo que tiene tambor es merengue. Lo que tiene tambor y guira es merengue. No importa cómo se toque merengue. Lo que pasa es que tú sabes que entre nosotros merengueros hay mucho ego. Ejemplo, un artista con trayectoria no acepta de que un nuevo talento venga con una música que no es con una letra bien, sino con una letra que es un disparate y una cuestión ahí. Ellos no aceptaban eso. ¿Quién contribuyó para que el merengue hoy día no esté en el momento que estaba antes? ¿Fueron los mismos merengueros tradicionales? Que ellos atacaban y decían en los periódicos y en los medios que cómo va a ser que tal emisora está sonando esa basura de música, ese estilo de música. Sin embargo, esa era la música que competía con el reggaetón de Puerto Rico. Con el reggaetón del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Al ello tacá, 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 de la emisora fueron excluyendo la música de Mambo. Se quedó el reggaetón solo y después se metió la música urbana de aquí porque no había competencia. No había competencia. Pero había que abrirle más las puertas, se supone. Pero claro. Porque la música es nosotros. Lo que pasa con el merengue de calle y los merengueros es lo mismo que pasó con la salsa también en un momento. Los salseros rumberos no reconocen la salsa romántica. Dicen que es salsa monga. Exactamente. Dicen que no, que es fulano, que es la salsa de rumba y que es la salsa de timbal. No, no, es salsa. Exactamente. Al final es salsa. Y después se demostró porque los mismos salseros rumberos cuando vieron que la salsa romántica estaba rompiendo, comenzaron Oscar de León, comenzó Estolabó, comenzaron. El canario. El canario hace su salsa romántica también. Claro. El rey de la paz, el rey de eso. Que yo lo que creo, que yo lo que creo, pero señores, pero Edi Santiago tiene salsa rumbera y Tito Roja, muchísima salsa rumbera y tiene salsa romántica también porque vieron lo que estaba sucediendo en el momento con la salsa romántica. Lo que pasa es que llegó un momento de que la salsa rumbera caducó. Sí. Y lo que estaba funcionando era, en ese entonces, Willy González. El Frankie Ruiz. El flaquito este que tiene muchos éxitos musicales. Edi Santiago, Lalo Rodríguez. Chacho, ese tipo pegó todo lo disco. Entonces, ¿qué yo digo? Los merengueros, cuando vieron lo que estaba sucediendo con el mambo, debieron de cambiar la base de la tambor y la guira y montarse en esa ola. Al ritmo de ellos, al nivel de ellos, con la letra de ellas, pero cambiar el tumbado de cosas y meterse en el mambo. Doctor, eso le iba a dar más respeto al mambo. Oye, oye esto, por ética profesional y por la experiencia que yo tengo, yo no te voy a mencionar, hombre. Pero yo hablé con uno que es pana, pana mío, amigo mío, y yo lo respeto mucho, un merenguero de aquí, de esos merengueros duros, duros, y le digo yo, maestro, ¿usted no cree que si usted busca un arreglita moderno, aparte de que usted es una estrella, pero si usted busca un arreglita moderno y busca un chamaquito con una letra con los códigos de ahora y usted se monta ahí, por el nombre que usted tiene, la cosa, usted vuelve y engancha de nuevo. ¿Tú sabes qué me contaste tú? ¿Qué me contaste tú? Que no, que si el público de él lo escucha a él cantando esa música, lo que le va a tirar piedra. Entonces, así nos vamos a tirar para adelante. ¿Cómo que se llama el merengue de tierrera? ¿Qué? Sí, llámelo, sí. Claro. Machucao. Báile los merenguetas. Báile los machucaísimos. ¿Y qué está pasando con él? Pegao. Ah. Sin embargo, él se pone a cantar merengue bonito, vainita, y no pasa nada. Claro que es que son los tiempos, no somos nosotros, hermano. Mira cómo yo te estoy haciendo una entrevista a ti, y en un momento tú fuiste donde Jochi Santos. Sí. Y fuiste donde Corporano, y fuiste donde qué sé yo quién. Sí. Los tiempos cambian, ya la gente está consumiendo otro tipo de cosas, tenemos que darle otro tipo de cosas. Oye, ya la gente está en esto, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te tito eso? Pues vamos a darle por ahí. Exactamente. Pero hay gente, nuestro querido merenguero, exacto, no quieren soltar su línea musical. Ah, que no, que yo tengo mi línea musical. Mentira, aquí nadie tiene nada. Celia Cruz, después de tener 70, 80 años, eso se parece a lo que ella hacía antes. Pero tú estás loco, hubo gente que se ofendió, y este tema ha pegado a un mundial. Y todo aquel que pinta de la guía era el Quintero. Entonces, ¿qué pasó? Ella innovó. Innovó. ¿Y qué pasó? Se pegó. Se pegó. Yo digo, doctor, que si nuestra gloria, los merengueros, lo más difícil de un artista conseguir es el repertorio y el nombre. Y ellos lo tienen. Lo tienen. Vamos a por un ejemplo. X artista de los años 80, busca... Vamos a por un ejemplo a Dayan, que está en su momento. Dayan, y un musicazo. Y busca un chamaquito de esos que escriba Dembow, y se monta encima de esa pista, y le mete una vaina con los códigos de ahora. Se va. Wow, qué combinación, qué buena idea. Pero claro. Buena idea. Claro. Oye, el merengue no está. Bad Bunny tiró el merengue ese, y en 24 horas estaba pegado. Y no me digan que era Bad Bunny. Está bien hecho un malo. Claro, entonces, hace tres años, ¿quién estaba pegado? A la jazada, y qué es lo que es, merengue. Entonces, hace tres años, Toño pegó, dale vieja, dale, ¿y qué era? Merengue. Merengue. Entonces, lo que hace falta es difusión, y que los temas que nosotros hacemos conecten con la juventud de 15, de 20 y de 25 años. Eso es lo que está consumiendo ahora mismo. Digo yo. ¿Estoy equivocado, doctor? No, no, está muy buena su idea. Claro. El manguario de la jazada. Bien, porque le ha funcionado. Pero, ¿eso es manguario o es merengue? Eso es merengue. Eso es merengue, con otro, con un patrón diferente de ritmo. Ok, tú me puedes enseñar lo de los patrones ahí. El patrón del merengue, del merengue normal. ¿Del merengue tradicional? El tradicional. Y la güira va, y la güira va. Ok, nos fuimos para los 90, a los macos, los rosarios pegados. Entonces, después viene un tipo, un tal Tulile, y se pega. Cambia el ritmo musical. ¿Era así? Claro. Otra vez, otra vez. Mira la diferencia. 1990. Los rosarios, a los macos. Tulile. Estamos evolucionando. ¿Cómo era la güira de Tulile? Amajao, todo amajao. Entonces, a los macos es la tambora. Los rosarios. Evolución. Está el manguario. El manguario es la tambora toca a los macos, con la güira para abajo, y le meten un patrón de, como de pambiche, en un, pero moderno. Ok. ¿Pero es merengue, sí o no? Pero es un patrón de merengue combinado con... Lo que pasa es que le puse ese nombre. Le puse ese nombre. Pero hay que respetarlo, porque eso le funcionó. Estoy malo. No, está bien, está bien. Oye, basta de mucha música, maestro. Pero ve acá. Maestro, musicalmente, entonces, aparte de lo que está ya sonando en la radio, ¿qué viene? ¿Qué más cosas viene? Hay un tema que yo voy a tirar después de este, que se llama Bajamos Chucky. Una vaina, pero con los códigos de ahora. Sí. Dice... Y me invitaron para una fiesta y le di pa' allá. Hoy se bebe. Yo le dije de verdad. En la cola de un Suzuki bajamos pa' allá. Tú sabes, mi pana, Rully, sin parar. Le anado me dio una pinta de libutón. Estaba laqueado. Metido en romo feo, desacatado. Salimos a ciento y pico acelerado. Y de los bolsillos tú sabes, asegurado. Y dale que vaya acelerado. Bajamos Chucky, enchipetado, porque ya solté el Suzuki. ¡Qué duro! Y eso con un mambo ahí de aguarpecado. Con un mambo de sesenta mil. Pero venga, que no va a quedar y que no, que yo tengo mil líneas. ¡Qué bueno, qué bueno! Maestro, gracias, ¿verdad? Su Instagram y su canal de YouTube. Mi Instagram, el Tulile. Mi Facebook, el Rey Tulile. Mi canal de YouTube, el Rey Tulile. El Rey Tulile. Gracias. Gracias a ti. Al Rey Tulile por este tiempo, de corazón. No, no, no. Gracias a ti por darme la oportunidad de que tu público sepa de mí y de lo nuevo que está pasando. Y la cosa buena que va a seguir pasando. Ahora, lo que sí esperamos, maestro, es que usted se quede un tiempo aquí. No diga que usted vino seis días y se va. No, pero déjame explicarte el por qué. Sí, dime. Mira lo que pasa. Aquí en República Dominicana, yo no tengo nada. Yo no tengo casa, yo no tengo carro, no tengo nada. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una hipótesis de que yo vine con quinientos mil pesos, ¿no verdad? Quinientos mil pesos en un mes y medio se van, ¿no verdad? Y yo voy a estar raneando, tocando fiestas por ahí, que cuando viene a ver, no sobra dinero para mí. ¿Cómo yo voy a pagar la casa rentada? ¿Cómo yo voy a pagar el carro que yo saque? ¿Cómo yo me voy a costear conmigo? Ok, ok. Pero si yo puedo tocar dos fiestas semanales, al mes son ocho, con eso da para pagar la casa, para pagar el carro y para mantenerme hasta que la vaina funcione. Qué bueno, qué bueno, maestro. Esperamos tenerlo por aquí porque la gente lo quiere mucho, lo respeta mucho y usted hace falta sobre todo. No, es que tú sabes que esa música, ejemplo, yo gozo del cariño del público. Cuando yo toco, la gente se goza su fiesta. Se vuelve loca, pues son gracias a nosotros, maestro. Gracias, maestro Tulina. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias de corazón por estar aquí y gracias a todos ustedes también por estar en mi canal. Muchas bendiciones.